Pues muy buenas, 100 de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Clash Royale Vamos a bajarle un poco de volumen para que se me escuche a mi también Y bueno, este es el nuevo juego de Supercell Este juego salió esta semana, este día, mejor dicho que es 2 o 3, no me acuerdo O sea, hoy lo estoy grabando y no sé que día es Pero la cosa es que este ya es el lanzamiento mundial, ya todos lo van a poder jugar, ok? Este es un nuevo juego de Supercell inspirado en Clash of Clans Así que vamos a ver En primer lugar, completemos algunas partidas de entrenamiento, ok? Destruye las torres enemigas Este es la gracia del juego, tener que destruir las torres enemigas Ok, se desplegan así Ok, lo que tienes que hacer en este juego Es destruir las torres enemigas O sea, las ranqueras y también el del... El del... El del rey Vamos a ver Ah, bueno, ahí ya me están enviando duendes Lo que voy a hacer yo es enviar un caballero Creo que sí Y un gigante Me imagino que el gigante va a funcionar tipo... En... Clash of Clans Ya que en Clash of Clans, si se acuerdan, el guerrero Solo atacaba las... Solo atacaba las defensas Ok, ya creo que ya lo... Sí, ya lo ganamos Ok, pues está... Está interesante Me llama bastante la atención El... El juego A ver, cofre de madera Sí Esperar a ver que lo estoy jugando A ver, ¿sabes? Me puede esperar Ok, ya se ha terminado Vamos a abrirlo Oro Flechas Caballero Claro, el caballero se llamaba Ok, estas son las... Las cartas Mejoramos al caballero Ok Y voy a mejorar Las flechas Genial Vamos a... Intentar otra vez Para jugar Cartas se necesita elixir Ok Demuestra lo que vales Ok, voy a enviar al caballero por aquí Con unos rompemuros El rompemuros No sé cómo funciona En realidad Lanza las bombas Eso es nuevo Bueno, como recuerdan En el Clash of Clans El rompemuros se suicidaba Así o sí Ok, pues vamos a enviar Unas arqueras Con... Este... Gigante Y un rompemuros Bombarderos Se llama Ok El bombardero Me llega bastante Siento que es una buena Tócalo A ver Y esto lo podrán hacer a él Sí Ok Yo tengo otro cofre de madera Quizás cuando tú te sacas Tres estrellas Te dan un cofre de madera Ok Ok, pues ahora han visto Un pequeño corte Pero es que terminé El entrenamiento Porque en realidad Salía como 40 minutos Del entrenamiento Y pues bueno Entonces Acabamos de terminar El entrenamiento Y desbloqueamos Todas estas nuevas cartas Bueno Estas ya las tenía Las que creo que desbloqueé Son Este que es Un mini P.E.K.K.A. La bruja El bebé dragón Y El príncipe Tenemos una nueva arena Que se llama Estadio de Duende Cartas que desbloquean Esta Duende con lanza El duende Chosa de duendes Valkiria El rayo Y Barril de duendes Wow La Valkiria se mira muy diferente Aquí a la de Clash of Clans Y me imagino que Estos van a ser Los que desbloqueé Próximamente Si Ok Como pueden ver Ya está En 940 Aquí está Esto para desbloquear Más cofres Y vamos a desbloquear El cofre Este Y después vamos a desbloquear Este Aunque Este se tarda 3 horas Así que se los traeré El próximo capítulo Ok Aquí vamos a abrir Este Bombardero Y flechas Genial En realidad Les recomiendo Bastante Descargas Este juego Algunos dicen No sé Que No se No llama la atención Porque es un juego de cartas Pero en realidad Está buenísimo Ok Este si es una partida En modo Multijugador Muertos todos Ahora ponemos El gigante Vamos a poner A este El caballero Vamos a ver Si ganamos La primera partida Aquí Multijugador Llubia Flechas Genial Vamos a ahorrar Un poco más Ok Ya Vamos a poner Esto Y el resto De esqueletos Ahora ponemos El caballero Ok Ahí hay todos En conjunto Tirando flechas ¿Verdad? Eh Aquí se pueden Poner esas cosas A ver Vamos a ponerle Bien jugado Para que se crea Que tiene oportunidad Eh ¿Cuántos tengo? Voy a esperar A que tengan Nuevo Para lanzar Al gigante Y al Así Así No creo que ya Ya perdí O sea Primera partida A eso me refiero No me creía Victorioso Ah Después de los 60 segundos Empiezan a hacer Más rápido Las cartas Para caer Contra el Contra el Contra el Me imagino No Él me va a ganar No creo que perdí Él me sacó un estrello Nada No Bueno pero Por lo menos Estuvo bien ¿No? Así que Perdí Pero bueno Está genial En realidad Se los recomiendo Muchísimo Así que Nada más Espero que les haya gustado El video Yo soy Dani Y adiós